¡Hola muchachos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que den maravilla y bienvenidos sean a un nuevo video de Club Penguin Online. El día de hoy vamos a terminar de una vez por todas con esto de Star Wars. ¿Por qué chicos? Simple. Vamos a desafiar al inquisidor. Que por cierto, pido una disculpa porque en videos anteriores al inquisidor yo le estaba llamando inquisidor. Así que, Rozen, bravo, bravo. O sea, eres un crack. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, creo que podemos empezar con el video desafiando al inquisidor. Así que tenemos que dirigirnos a la parte superior derecha del menú. Aquí en este menú y podemos ver que tengo toda la barra completada. O sea, la barra del camino del padawan está llena y tiene que ser así para poder desafiar al inquisidor, chicos. Tiene que ser así. Toda la barra tiene que estar completa y para ello tienen que haber luchado ya varias batallas con los demás pingüinos. Así que, bueno, le damos aquí y nos dice derrota al inquisidor y gana estos premios. Chicos, les quiero decir algo antes de empezar. Yo ya lo intenté desafiar antes, pero no me aparecía. Eso era un bug. Así que, como he escuchado los rumores, me he metido un servidor vacío y espero que ahora sí me aparezca. Y por cierto, como ya intenté luchar una vez, no me va a salir el mensaje. Nada más les quería dar esas pequeñas aclaraciones. Así que le podemos... Así que podemos de una vez desafiar al inquisidor. Perfecto, chicos. Ya nos encontramos dentro del juego. Y sí, esta vez sí me aparece el inquisidor. Así que vamos a poder empezar a combatir. Así que le voy a dar al espada baja. A ver qué tal. No me digas. O sea, chicos, no me está apareciendo lo que el inquisidor ha elegido, chicos. ¿Eso es normal o también me estoy buggeando en eso? Pero bueno, tenemos que continuar, chicos. Vale, el inquisidor me ha ganado. Me ha ganado. Esta vez le vamos a dar a la alta. A ver qué tal, chicos. A ver qué tal. De hecho, bueno, no puede ser. El inquisidor se ha desaparecido. Se ha ido este tío. O sea, me ha dejado en batalla invisible. ¿Con quién estoy luchando? Estoy luchando con la nada. Pero qué inquisidor tan despreciable. O sea, estoy justo grabando un vídeo para todos ustedes, chicos. Justo estoy grabando para todos ustedes y el inquisidor se va. Se va y me deja así. Ah, chicos. O sea, realmente no sé qué pensar. Así que, bueno, ni siquiera le estoy logrando derrotar ya que no puedo ver sus movimientos. No puedo ver nada. Estoy lanzando ataques ciegos, chicos. Ataques ciegos. Así que vamos a dejar... Bueno, no vamos a dejar aquí el vídeo, sino vamos a dejar que la batalla transcurra hasta que le pueda ganar, chicos. Porque si seguimos así, esto va a continuar años. ¿Qué? ¿Eres más poderoso de lo que pensaba? Pero he aprendido tu estilo ahora. No esperes ganar de nuevo. Típico de un villano, chicos, porque los villanos siempre dicen Me voy a vengar que he aprendido tu estilo. Y ponen un montón de excusas de pretextos para... Bueno, para justificar que han perdido. Esto me recuerda... No sé si ustedes... Bueno, los veteranos sabrán. A Tosk, del año 2013, en la fiesta del Karajitsu, dijo... Tu Sensei, te ha entrenado lo suficientemente bien. ¿Y qué más decía? Bueno, ya no me acuerdo. Pero bueno, vas a dejarlo ahí. Tenemos que continuar con esto, chicos. Me he metido a otra cosa que no tiene nada que ver. Quienes lo sepan... Bueno, tal vez lo sepan. Bien, aquí recogemos todos los ítems que tenemos que se nos ha dado ahora. Y eso, chicos. O sea, hemos terminado absolutamente toda la fiesta de Star Wars. Ya no hay nada más, ninguna misión más. Así que eso realmente ha sido todo con lo que respecta a esta pequeñísima guía. ¿Qué me ha parecido la fiesta? Pues, en breve yo puedo decir que no ha sido una fiesta mala. Pero tampoco ha sido la mejor que he jugado. De veras, chicos. No ha sido la mejor que he jugado. Y, de hecho, tengo una queja. Bueno, no sé si es plantear como una queja. Pero, o sea, no me ha gustado de que las primeras misiones que nos dieron eran de búsqueda. Eran de búsqueda. No eran didácticas. Aquí las misiones de Ezra, de Zep. Eran más que todo de búsqueda y de lanzar bolas de nieve. O sea, por ahí como que hubiese sido mejor mejorar esas partes. Y ahora lo que se viene para marzo no está exactamente dicho. De hecho, creo que va a venir la fiesta de San Patricio o algo así. Realmente no conozco a ese tío. Pero me han dicho que trae la suerte. Y que, bueno, es un tío de color verde, ¿ok? Que lo celebran ahí por Europa, creo. Y también en Estados Unidos. Yo aquí en mi país jamás, jamás he oído hablar de él. De hecho, lo conocí por un libro de inglés que leí por ahí. Así que, ahí queda, chicos. Así que, eso es todo. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Ya sabes que puedes suscribirte al canal si te gusta el contenido. Y dejar tu gran, sabroso, suculento comentario de lo que tú más quieras. Pero con el respeto y moderación debidos. Así que, chicos. Eso es todo. Y ya nos vemos. Adiós. Adiós.